En la última década, la industria de la moda de lujo ha experimentado una transformación significativa en respuesta a la creciente demanda de una representación más diversa y auténtica. Ante las críticas y la presión social, las marcas de lujo han reevaluado sus estándares de belleza y han adoptado un enfoque más inclusivo que celebra la diversidad en todas sus formas. Las pasarelas de moda de lujo ahora son escenarios vibrantes de inclusión, exhibiendo modelos de diversas etnias, tallas y edades. Diseñadores renombrados han abandonado los estereotipos tradicionales de belleza y han abrazado la singularidad, reconociendo que la verdadera elegancia reside en la autenticidad y la diversidad. Además, las campañas publicitarias de moda de lujo han evolucionado para reflejar la realidad del mundo contemporáneo. Marcas icónicas han presentado campañas que destacan la belleza en todas sus manifestaciones, desafiando los estándares convencionales y fomentando la aceptación. Las estrategias de marketing ahora se centran en contar historias auténticas que resuenen con una audiencia global diversa y multicultural. En el ámbito de la moda de lujo, la diversidad no es sólo una tendencia. Es un compromiso continuo con la equidad y la representación genuina. Este cambio no sólo ha redefinido la estética de la industria, sino que también ha enviado un mensaje poderoso. La belleza y el lujo son experiencias que deben ser compartidas por todos, independientemente de su origen, cuerpo o identidad.